Y ahora, el estado del tiempo. Hola, buenas tardes y vamos a repasar las temperaturas actuales. Vean que tenemos un día bien bonito desde la isla del Padre. Pues tenemos ya en Macal en el 97, también en Hueslaco, y 98 en Edinburgh. En zona del Alto Valle, pues tenemos también ya temperaturas en los tres dígitos. Y si vemos la imagen de satélite de vapor de agua, vean que se ve bien oscuro la zona del valle. Eso es debido a que tenemos ausencia de nubes. Está bien despejado y por eso tenemos tanto calor. Pues la sensación térmica, que es lo que más preocupa, es por eso que el centro del tiempo de Brossville, pues ha dado esa advertencia por este índice de calor tan alto. Fíjense que hasta en la isla del Padre, pues 110. Tienen una temperatura en los altos 80, pero de todas maneras lo que se siente es 110. Y en el resto de los lugares en el valle, se sigue sintiendo más de 110. Allá en Rio Grande, sí, 116. O sea que es una situación preocupante esta sensación. Por eso hay que mantenerse hidratado. Y si vamos a lo que es la radiación, pues estamos todavía en un nivel extremo. Por eso tenemos que mantenernos hidratados. Evitar el sol desde la 1 hasta las 3 de la tarde, si es posible. Trabajar en la sombra porque podemos tener que hidratarse bien. Y los próximos días pues van a ser así mismos. Solo vamos a tener un día nublado el miércoles porque vamos a tener este canal de baja presión. Es cuando único se nubla, pero después fíjense que se vuelve a despejar para el jueves. Así que van a seguir las temperaturas altas. Amanecemos mañana con 77. Y fíjense que mañana llegamos también a los tres dígitos. 108 en Laredo, más alto todavía. Casi 40 grados en Monteslay y 38 en Matamoros. Pues el pronóstico del viento desde Legión Sur. Por eso es que tenemos también esa sensación de calor. Con algunas ráfagas hasta 30 millas por hora pues mañana. El pronóstico de lluvia, fíjense que cero desde mañana hasta el viernes. Bien despejados. Solo obviamente el miércoles que vamos a tener algo de nubosidad. Esta noche amanecemos con una temperatura de 77. Va a estar bien caliente hasta bien tarde. Fíjense que mañana pues 102 de temperatura. Y en los próximos días pues vamos a seguir así. Con temperaturas por encima de los tres dígitos. Y bien caluroso. Este es su pronóstico. Le traigo más detalles en breve.